Te pongo nervioso, te pongo nerviosa si digo que bien te ves Pa' qué perder tiempo, ven dímelo de una vez Te pregunto, no dices nada, tú siempre te quedas callada Y siempre te muerdes los labios cuando me piensas en tu almohada Cuando te veo, te gustan tu mirada, lo leo Tú lo niegas, pero yo no te creo Mijos quieren matar el deseo, en tu cara lo veo Ni cuando te veo, te gustan tu mirada, lo leo No me dicen nada, pero lo veo Tú lo niegas, pero yo no te creo, no me lo creo Te veo hoy diferente otra vez Te quiero tener soltita de mí como la primera bella que pasa el tiempo Yo te vuelvo a ver, cuando te vuelvo a ver Me dan ganas de volverte a tener, volverte a abrazar De volverte a tener y de volverte a abrazar De volverte a comer y de volverte a tener De volverte a abrazar como lo solía ser Cuando te veo, lo veo en tu mirada y no niego Yo sé que tú conmigo quieres volver a matar el deseo Te pongo nerviosa si digo que bien te ves Pa' qué perder tiempo en dímelo de una vez Te pregunto, no dices nada Tú siempre te quedas callada Y siempre te muerdes los labios cuando me piensas en tu almohada Cuando te veo, que te gusta en tu mirada lo leo Tú lo niegas, pero yo no te creo Conmigo quieres matar el deseo, en tu cara lo leo Y cuando te veo, que te gusta en tu mirada lo leo No me dices nada, pero lo leo Tú lo niegas, pero yo no te creo No me lo creo Me siento nervioso cuando yo te tengo cerquita de mí Y después de tanto tiempo volverte a tener sería pa' mí Cuando te veo, lo noto en tu mirada y no niego Yo sé que tú conmigo quieres volver a matar el deseo Y cuando te veo, te pongo nerviosa lo noto en tu mirada de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo Cuando te veo, que te gusta en tu mirada lo leo Tú lo niegas, pero yo no te creo Conmigo quieres matar el deseo, en tu cara lo veo Y cuando te veo, que te gusta en tu mirada lo leo No me dices nada, pero lo veo Tú lo niegas, pero yo no te creo No me lo creo Y yo no te creo cuando te veo Tú quieres conmigo matar el deseo, en tu cara lo leo De nuevo, yo no te creo Cuando lo veo, en tu mirada no dice nada Pero tu mirada te delata De nuevo